Luego de avalar los argumentos presentados por un fiscal de vida de la seccional Rizaralda, un juez de control de garantías de La Virginia ordenó privar de la libertad en centro carcelario a José Armel Marulanda, a quien le fue imputado el delito de tentativa de feminicidio. Los hechos investigados ocurrieron el pasado 31 de agosto en el municipio de La Virginia, Rizaralda. Se presume que el implicado habría llevado a su casa a la víctima, quien prestaría oficios sexuales. Al parecer, Marulanda se negó a pagar el dinero reclamado por la víctima, lo que habría generado una discusión que terminó con la mujer trasherida con un arma blanca. La víctima fue trasladada a un centro asistencial donde fue atendida, logrando salvarle la vida. El procesado fue capturado por la Sijín de la Policía en vía pública de La Virginia, en cumplimiento de una orden judicial. Marulanda no aceptó los cargos imputados por el ente acusador. La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general.